En zona rural de Pueblo Bello fue capturado por orden judicial un aruaco sindicado de abusar sexualmente de una indígena de 13 años mientras le realizaba supuestos trabajos espirituales. Aprovechando que le endilgaron la labor de realizarle trabajos espirituales a una indígena de 13 años, un aruaco fue capturado por orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado. De acuerdo a la labor investigativa de las autoridades, el indiciado identificado como Miguel Ángel Daz Arroyo habría abusado sexualmente de la menor de edad en reiteradas ocasiones. El cambio de comportamiento de la víctima alertó a su madre. Además, la ausencia del periodo menstrual daban cuenta que algo extraño ocurría. La progenitora de la menor la llevó a un centro asistencial. Posteriormente, le realizaron varios exámenes médicos, los cuales arrojaron que estaba en estado de embarazo. La indígena inmediatamente dijo quién era el responsable de los abusos y señaló a la persona encargada de realizarle los trabajos espirituales de hacerle los bajámenes sexuales. En las próximas horas, el procesado será presentado ante un juez de control de garantías por dicha acción punible. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!